Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo. La Contraloría General de la República reveló el preocupante panorama del Plan de Alimentación Escolar PAE de todo el país, en donde 35 entidades territoriales certificadas encargadas de su administración incumplieron con el inicio oportuno de este plan para la alimentación de miles de niños que ya iniciaron con las clases presenciales. Siete entidades territoriales, hablando de Putumayo, Popayán, Pitalito, Girardot, Cauca, Villavicencio y Yopal, que iniciaron la ejecución de los programas de alimentación escolar con un retraso superior a dos meses. Fallas que serán corregidas, como lo asegura la ministra de Educación María Victoria Angulo. La ley que fue aprobada a finales del año pasado, el 22 de diciembre sancionada, pues sobre todo nos deja un camino ya muy clarito para el 2023. ¿A qué me refiero? No pueden disminuirse los recursos, ni del Gobierno Nacional ni de la ETC. ¿Y eso qué te va a permitir? Que no tengas disculpas para desde el segundo semestre de este año, organizar la contratación del año siguiente. Debido al seguimiento que le hace el ente de control al PAE, se ha logrado el resarcimiento de los daños ocasionados al patrimonio público por más de 2 mil millones de pesos. Desde Bogotá informó Edgar Ramírez.